... Música 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 ¿ Inservarlo bien? Toma el video, machi ¿Ahí estaba seguro que estaba la mecha ahí? Ahí está la mecha No, mi cariño ¿De qué hay que hablar inglés? Ahí está la mecha esa es la mecha no la muevas mucho hasta aquí llega no van a ser no van a ser no van a ser que no salga para acá para ver el nombre de los puestes cuidado, no hay que ver ahora que lo prendes perdón, 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 perdón. observarlo bien? tomale video ahí estaba seguro que estaba la mecha? ahí esta la mecha hay que hablar inglés para poderle hallar esto ahí esta la mecha no la muevas mucho porque dale vuelta a 360 grados por favor para verlo cuidado, hay que leer las instrucciones a ver si lo dice que labra de arriba no dice que no en un espacio amplio estamos bien, estamos amplios son 25 chingadas son 25 chingadas de una vez aquí tengo los cerillos de una vez sale Ramon tu los cuatro lados los cuatro lados busque piedra o ladrillos pesados para colocar los cuatro lados del producto y así evitar que se voltee en funcionamiento enciendo las mechas y poner parte del cofre porque si se voltea así si 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 aquí están los cerillos sonrían sonrían a la cámara en el medio porque estamos ladrillos pero para que ladrillos cerraban los todos toma toma pero pero dice que le pongas algo ahí para que se detenga si porque si empiezan a lo más pesado para acá va a hacer algo se va a otra señora ya estamos grabando todo el proceso también el de los espectadores y una nueva una nueva una nueva de bengala esta esta nueva dale wey de bengala deben de ponerse la más o menos donde esta wey ay 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 la vi 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 ¡Ah, Dios mío! Oye, oye, como el de ahorita, parecido. Oye, y de volarlos, se los aventó. De volarlos, desocupó. Un 500 pesos. ¡Gracias!